El que vea este vídeo y tenga mi enfermedad, nada, que pase de la gente, que luche, porque es especial y que salta la vida. Hay que saltar los obstáculos. Que no puedes, rodealo, pero no te quedes sin hacer las cosas. Esto es un go, ¿eh? ¡Es un go! ¡Gente del mundo! ¡Hola! ¡Todavía no! ¡Ah! ¡Todavía no! ¡Cuándo quieras quitar! Tengo sorpresas de las grandes. De las grandes. Una gran sorpresa. Enorme. Aunque, algunos diréis, pues no es tan grande la sorpresa, es más bien pequeña. Espérate, a ver si la veis, a ver si la veis. ¡La veis, la veis! ¡No la veis! ¡Está aquí abajo! ¡Aquí estoy! ¡Por fin nos hemos conocido! Sí, y no quería, pero de hecho, que ya, Laura, tenemos que enseñarle a la gente del mundo cómo es tu vida. Hombre... ¡Tu vida es grande! Sí. Aunque tú eres pequeña. Sí. La verdad es que sí. Sí. La vida me ha hecho superarme. Y soy grande. ¿Cómo se dice? Pequeña, enana... ¿Esto cómo va? Sí, pequeña. ¿En lo de enana no? No. ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Eso es una mierda! ¡Fuera! Oye, no hay enanos, ¿vale? ¿Gente del mundo? Es descalificativo para las personas que no me gustan. Sí. ¿Vosotros sois gente pequeña? Exactamente. Entonces, yo soy gente grande. Tú eres una persona normal, eres grande, has nacido... Yo soy pequeña, he nacido pequeña. ¿Y yo, para ti, qué soy? ¿Parte de guapo, simpático, todas estas cosas? Una persona, pues, que no tiene ninguna dificultad. Pero, escúchame, ¿tú, para qué te agachas? Porque me da siempre... ¿Tú por qué te agachas, coño? Porque siempre me agacho cuando os agacháis vosotros. Pues fíjate. Nosotros somos los grandes. Ahí está. Y vosotros los pequeños. Exactamente. Pero todos somos normales. Todos somos personas normales y corrientes. Que quede claro. No enanos. No enanas. No. Gente pequeña. Duele mucho esa palabra. Duele muchísimo esa palabra. Vale, si yo veo a un pequeño por ahí, le puedo decir... ¡Ey, oye, pequeño, hola! Ahí está. O si no, le saludas normal, como una persona normal. Vale. Tú eres Laura. Sí. Claro, para qué te van a decir pequeña. Te dirás Laura. Ahí está. Mi nombre. Laura o los... ¿Por qué te agachas? ¿Otra vez? Hay amigos, hay amigos. Porque yo qué sé, mira la... Te estás haciendo pipí. Te estás haciendo pipí. No. Oye, ¿tú te has montado bien en el bate? Hombre, claro que me he montado bien. Yo que sé, a lo menos te coge grande. No, no, me he montado bien. ¿No tiene un taburete? No, no. Tengo un taburete para coger los vasos. Tengo un taburete para fregar. ¿Por qué te agachas? Porque sí. Porque así se me ve normal y así a lo mejor se me ve, no sé. Tengo taburetes. Tengo muchos taburetes en mi casa. Repartió por toda la casa. La verdad que me podía haber patucinado un taburetero. El Ikea. Ikea para pequeños. Vale. Laura, ¿estás acomplejado? No. ¿No? No. ¿No estás acomplejado con lo chica que eres? ¿Ningún complejo? Alguno, sí, pero no me impide seguir, continuar. Todos tenemos complejos. Todos tenemos complejos. Hasta yo, ¿eh? Tengo algún complejo inapreciable, pero lo tengo. Todos tenemos complejos, pero bueno. Pero que no tiene nada que ver con tu altura, con tu tamaño. No. Vamos a ver. Es que el complejo te lo da también la sociedad, ¿sabes? ¿Cuáles son tus barreras arquitectónicas más complejas? Ir a cualquier ambulatorio, seguridad social, que tengan los mostradores altos. ¿Y no los hay pequeños? No. Cosa que nunca entenderé. Como un centro médico tiene un mostrador de 1,40 o 1,50. O sea, ¿no te ven? No. ¿Tiene que hacer sin el tío? Exactamente. No, no, o me meto yo por donde ellos trabajan y me meto con ellos. ¿Ah, sí? Para pedir cita. En un ambulatorio incluso los puse un poco así y partieron el mostrador un poquito y dejaron un hueco para que se me hubiera. Porque te pusiste a pesar. Sí. Y tuvieron que partir el mostrador. ¿Te puso a pesar? Tuvieron que partir, pero no lo entenderé nunca. La gente chiquitita tiene mucho genio. Sí, porque si no te pisan. Esta sociedad te pisa. De gracia, sí. ¿Lo has pasado mal? Sí, porque... Sí. Lo he pasado mal en trabajos, me han rechazado. Simplemente en la puerta me han dicho... No hace falta que entres. Por pequeña. Por pequeña. El currículum tienes más que otras, pero preferimos a otras por el cuerpo. Eso me lo han dicho a mí con 19 años. ¡Guau! Pero desde la puerta no, ni pases. ¿En el colegio con los niños? Porque los niños son curales muchas veces. Pero eso sí que no. ¿Ves? En los colegios, en el colegio mío, hace ya bastantes años, claro. Porque ella es mayor. Soy mayor. Ella es mayor. Soy mayor. Ya era pasada la adolescencia y ya ha pasado la... Ella es mayor. Y la verdad es que me querían mucho. Nunca, nunca, nunca se han metido conmigo. Era por otra educación, otra sociedad, pero no. O sea, la sociedad no está preparada para que una persona pequeña entre en la vida laboral, entre en un establecimiento... No. O sea, no estamos preparados porque además te miran, ¿no? Me miran. Me miran mucho. Cualquier sitio que vaya me miran. Sé que voy a ser observada en todos los movimientos que haga. O sea, te miran por pequeña. Me miran por pequeña. Me miran por mi enfermedad y me miran por pequeña. Porque tu enfermedad, ¿cuál es? Me enfermedad es que las piernas y los brazos no crecieron como debieron de crecer. Porque me falta mucha masa ósea. Entonces, no crecieron lo que debían de crecer. Sin embargo, el tronco lo tengo ahora mismo, estoy sentada al lado de él. Y si me siento, soy más alta. Sí, coño. Entonces, eso es lo que... Y mira, estoy incurvada para estar como él. Qué guapa, la pequeña es esta, ¿eh? Estoy incurvada. Tiene unos ojos. Coño, tiene unos ojos. Pero vamos, algo tendré bien, ¿no? Digo yo. Tía, os voy a... ¡Gente del mundo! Os voy a enseñar a los ojos. Algo tendré que tener bien. Yo qué sé. Joder. Pero es eso. Que no me crecieron como me debieron de crecer, por desgracia. Pero bueno. Pero ahora llevas vida normal. Sí. Normal trabajo. ¿Tu casa llena de taburetes? Mi casa llena de taburetes. Y de palos, ¿no? Con cancho. Y de palos. Qué bueno. Oye, qué invento el mando a distancia, ¿eh? Bueno, tengo una cuerda en el... ¿Cómo se llama? En el maletero del coche. Porque el primer día que me compré el coche... Claro, la puerta se quedó arriba del todo. Y tú sabes, para bajarla, la que le dije. Me tuve que montar en el coche. Me tuve que meter en el maletero, bajar, bajarme en el maletero. Y se me ocurrió una cuerda. Oye, ¿y la gente te ayuda? Sí. Hay gente que sí, sí me ayuda. Lo pido. Casi siempre lo pido yo. Porque la gente no es muy dada a ayudar. Bueno, tú tendrás tu técnica para montarte en los sitios. Sí, sí. No, no. Eso sí. Eso siempre. Acojo muchos aviones y no tengo ningún problema. En el avión, soy la primera en entrar. Y la última en salir. Eso es lo bueno. Porque las personas menos válidas es así. Quilla. ¿Qué? Yo, quilla. Quilla. Laura. No, quilla, quilla también. Todo el mundo se empeña en ver la vida desde arriba. Todo el mundo quiere subir a las azoteas, a las torres. Quiere volar en parapentes, en la delta, en aviones, en helicópteros. Subir las montañas para ver la vida desde arriba. Pero la gente no tiene curiosidad por ver la vida desde abajo. Ahí está. Mi vida es desde abajo. Y se tiene que ver totalmente diferente todo. Totalmente diferente. Yo iba a escribir un libro que se iba a titular La mirada desde abajo. ¡Oh, qué guapo! Escríbelo. Un día voy a escribirlo. No estamos acostumbrados, ¿eh? No. Por desgracia no estamos acostumbrados. Pero, bueno, tú lo has probado en una silla de ruedas. Sí, sí. Con Frank. Un Frank. Eso. Os dejo el enlace aquí, ¿eh? Un Frank. Interesante vídeo. Y tú probaste esa altura, por decirlo así. Esos impedimentos. Que ahí te viniste tú arriba. De ese vídeo. Ay, ay. De yo también tengo cosas que contar. Ay, ay, vete ahí. Y a ella que le pierde la boca porque estamos al comienzo. Pero es eso, que muchas veces nos tenemos que poner en el lugar de los demás. Porque nunca sabemos si vamos a estar abajo. Hoy estamos andando, pero mañana te pasa por desgracia un accidente, una enfermedad, y te puedes ver abajo. Joder, te ha venido, te ha puesto trascendenta, ¿eh? Y te puedes ver. Es que es así. Es que nos tenemos que... Yo no me iba a ver nunca desde arriba, pero tú te puedes ver desde abajo. Ya. ¿O no? Otra mirada, ¿eh? Casi. Oye, y te voy a hacer una pregunta nivel 10. Laura. Dime. ¿A ti te gustan los tíos pequeños o grandes? Grandes. Nunca se han enamorado de mí un chico pequeño. ¿No? Todos se han enamorado de mí y con ninguna enfermedad. ¿Y has estado con chicos grandes? He estado... He tenido parejas. ¿No he vio parejas grandes? Y se han enamorado de mí personas sin ninguna enfermedad. Y no está bien decirlo, y menos en mí, pero personas normales. Normales. Como mi familia, como él. Que no está bien decirlo, porque todos somos normales. Ahí, ahí, ahí. Pero sin ninguna enfermedad. Y muy guapos. Muy guapos. Es que tú eres guapa. Tengo que decirlo, muchas gracias. Tengo que decirlo que muy guapos. Qué bueno, qué bueno, ¿eh? Pero a veces han salido, otras veces no. Circunstancias de la vida. Pero, vamos, no me puedo quejar. No me puedo quejar. A las pequeñas les gustan los tíos grandes. Ojo, ¿eh? Cuidado que estás soltera, ¿eh? Oye, Laura. Dígame. La ropa, nada, sin problema, ¿no? Me corto el bajo de las faldas, me remango las camisas y ya está. Claro, que bueno, esa parte la tienes solucionada. Sí, alguna vez se lo paso mal porque se sabe que la gente pues es muy cruel, pero intento pasar. Porque es mi vida y quiero disfrutar. Ya, pero verás, si te miran es porque eres diferente. Sí, exactamente. Qué guapo ser diferente. Sí. Qué aburrimiento ser normal. Ahora mismo si tuviera que volver a nacer, no sé, se elegiría otra vez nacer así. Sí, porque valoro cosas que quizás otras personas no valoren. Y incluso mis propios hermanos, que yo tengo dos hermanos carnales que miden 1,90 cada uno. Y valoro cosas que otras personas no valoran. Y he visto cosas que no. ¡Buah! Lo que acabas de decir. Lo que acabas de decir. Sí. Si volvieras a nacer, serías otra vez pequeña. Quizás sí. Quizás sí. Porque no sería como soy ahora. Especial. Así. Tal cual. Laura. Eres unos en plazo, ¿eh? El que tenga estos complejos, el que vea este vídeo y tenga mi enfermedad... Nada. Que pase de la gente, que luche. Porque es especial. Simplemente es especial. Y que salta la vida. Hay que saltar los obstáculos. Que tienes un obstáculo que... Sáltalo. Que no puedes, rodealo. Está. Pero no te quedes sin hacer las cosas. Esto es un go, ¿eh? ¡Es un go! Oye, Laura. Dime. Voy a cambiar la batería. Vale. Laura. Dime. Pequeñaja. Dime. ¿Cuánto daño ha hecho el bombero torero, eh? Ey. Ay. Eso no te lo esperaba tú. Ay. Ha hecho mucho, mucho... ¿Cuánto daño? Mucho, por desgracia, ha hecho mucho daño. Seguirá existiendo. Pero no lo entiendo porque esas personas, pudiendo hacer otras cosas, que se valoren más, hacen eso. Porque al final tú has trabajado en un despacho de abogados. En un bufet de abogados. He hecho... He trabajado para eventos musicales. La Bella la Bestia. Estoy trabajando en una ITV de coches. He trabajado en todos los sitios. ¿Por qué esas personas no hacen lo mismo? ¿Por qué? Ha hecho daño. Ha hecho mucho daño. Mucho. ¿Qué le decimos a los bomberos toreros? Está bien hacer reír a la gente. Eso está perfecto. Pero no hagas reír para que los demás se mofen de ti. Una cosa es hacer reír por felicidad y otra cosa para que se mofen de ti. Eso es muy bonito. ¡Laura! ¡Laura! ¡Dime! ¡Dime! ¿Qué nos tienes que contar que no te haya preguntado? No te guardes nada, eh. Que la sociedad tiene que ponerse más con las personas menos válidas. Que ahí tiene que haber más ayudas. Los centros más importantes tendrían que estar adaptados. Que a lo mejor el presidente está de pie hoy, pero mañana están en silla de ruedas. Así de claro. Y la presidenta, el rey de España y quien sea. Que lleve supuestamente un cargo. Hoy están sanos, pero mañana están en silla de ruedas. ¿Y qué pasa? ¿Lo vas a arreglar porque tú estás en silla de ruedas? ¿O lo tienes que haber arreglado antes? Como te pone de reivindicativa, eh. Sí. ¿Tú estás buscando un escaño? Yo estoy buscando... ¡Ja, ja, 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 pequeño! ¿Otra vez a gachar? ¿Otra vez a gachar? ¿Otra vez a gachar? Es que mira la cosa. ¡Qué manía, qué manía! Es que mira... Oye, Laura, pequeñada. Dime, dime. Gracias. Gracias a ti. Y ha sido un placer. Gracias a ti. Un disparate. Dime a ver por al final poder hacer este vídeo. Tenía sus dudas. Y eres un grande. Es lo mejor este chaval. Yo un grande y tú una pequeña. Eres un ejemplo también porque la verdad es que nos animas muchísimo a los demás. Y eres un crack. Da un beso. Sinceramente. Eres lo mejor. Oye. ¿Qué? Dime. Gente del mundo, go, ¿no? ¿No es go? ¡Go! ¡Go! ¡Gracias!